La Fiesta Juntá a los pibes que nos vamos de cacería El pendejo que está armando quilombo Nos va a terminar cagando al laburo a todos Se va a armar la gorda acá Carlos, salí Pero usted lo llamó, Nelly No tiene idea Está loco, pibe Es un mafioso el comisario ese Yo digo que nos vayamos a la mierda Y yo digo que los caguemos a tiro Como en una del oeste Vamos a darle un buen final a esta vida de mierda, loco ¿Dónde está lo mío? Esta es la noche, pibe Te digo que esta es la noche